Y que te haces de la pantalla Aquí Kamehameha Jugando a Pokémon Answer Ya en este episodio numero 12 Y vamos a ver que nos depara Este capitulo nudo Espero que Nos augure Cosas buenas Porque la verdad es que Me salto una cosa Más grande en el anterior capitulo Que no os lo vais a creer Vale Tenia unos Pokémon curados Da igual oscuro y ya esta Que no os lo vais a creer Me he saltado un puto gimnasio Te lo juro No tiene mucho misterio Que te salta un gimnasio Pero estaba mas que camuflado No estaba nada camuflado Y me lo he saltado Es que me da una rabia Porque encima del episodio lo deje ahí Porque no sabia que hacer Y me quedo super corto Así que intentare Veis aquí esta el gimnasio Era tan sencillo como para la izquierda Y después para arriba Y yo pensé que había visto todo Pero no, no había visto todo Y vamos a pelear contra este señorito Que creo que es de fuego Y como digo El anterior capitulo me quedo bastante corto Así que voy a intentar en este Hacer 20 minutos Bueno, bastante corto Son 10 minutos, eh Santachet de Mare El gimnasio Espérate que sube el volumen El gimnasio de la ciudad Santachet Y vamos a ver Que tal nos sale Esta batalla Voy a poner a A nuestro querido senpai De primeras Porque me suena esto Es decir, no se Llamando loco Pero las llamas que había Enfrente del gimnasio Me dicen que esto es de fuego A ver si es de fuego Este señor Jacob Si Nos lo confirma Nivel 20 Atención Atención eh Es decir, mis otros Pokémon están bien Menos Axiu que está nivel 20 También Eh Vale, gracias Senpai Está más mal No se porque está Pero si yo Yo lo he entrenado, ¿no? Con todo mi cariño Que va, ¿no? Entra una mierda de senpai Pero bueno, da igual Vamos a ver Este puto Puto woodpeaks Que nos quema Atención crítico No te confundas Vale, gracias Bueno Confundirse ya Ya está confundido La verdad No te llenas a ti mismo Más bien Vale, ahora sí se Me Me cago en la codo Me cago en todo No, no te... Vale, gracias Voy a cambiar Está 3 PS, eh Atención Voy a poner a Iwata Para que también suba de nivel Pero lo veo un poco crudo Iwata que lo capturamos En el anterior capítulo Recordado Recordados Recordados Estáis Madre mía Ehm Furia Dragón Venga, ¿por qué no? A tomar por culo Vale Vamos a cambiar Para que se lleve la experiencia Senpai Le vamos a meter una pocióncica rica rica Vamos a ver Vale, yo creo que esto está demasiado alto, ¿no? Un nubel No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Eso no debería haber pasado? ¿Es después de cada turno? Puta mierda Puta mierda Se ha herido por la... Por la quemadura ¿Pero no debería haber pasado? ¿Eso es después de cada turno? No lo entiendo Si el camión es un turno, ¿o no? En teoría ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esta? A ver, no tiene coherencia Vamos a ver Bueno, lo matamos ya Dualshock Y a tomar por... ¿Eh? Puta Ah... Ha esquivado mi ataque Bueno, ha fallado más bien Mi... Iguata Vale, muerto Perfecto Ahí está, Jacob Voy a ir a curar Mejor Espero que no se haga... Se haga largo el... El... Vídeo Bueno, se va a hacer largo porque no digo yo Es decir Espero que dure 25 minutos Eh... Lo espero, eh Es decir Puede que no dure 25 minutos Pero... Puede que sí, también No sé, puede Vale No sé Vale, nos curamos Tan 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 Vale Y ahí está, apareció nuestro totodile Totodile, dile cosas En fin Que se me va la horia de una manera a veces Vale Subimos por aquí ¡Sube! Y subimos al país de las nubes ¡Hala! Parece como si fuera el de Naruto, ¿sabes? Vamos a entrar Vamos a pelear con esta chiquilla ¡Oiga! 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 ¡Oiga usted! Espero que no tenga un Rayquaza Por favor Por favor se lo digo Un Rayquaza Mega Ahora me saco un Rayquaza Mega Y me cago en todo Pues no Me saco un Lileo con lag Qué cara de... De felicidad tiene, por favor Miradle la cara Tiene una felicidad extrema Ahí Vale Watercon Nope Super efectivo, pero no le ha quitado una puta mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero... Este total es... Este senpai es mierda, eh Mierda absoluta Es decir Lo tocas y te mojas la mano con mierda, ¿sabes? Que asco, ¿no? Vale Ah, bueno, es que me ha bajado el ataque Vale, vale Take down Cuidado ¡Madre mía! ¿Por qué me quita tanto el hijo de puta? El cara de buen... Buen tío Es que... ¿Qué me da la cara, por favor? Vamos a ver Vamos a sacar a Ryu y vamos a parar de tonterías Joder Tengo que volver a curar Me cago en ¡Madre de Dios! Quita un... Una barbaridad No sé qué era Te quita aún creo que es No sé, la verdad La verdad es que no sé Vamos a cambiar a senpai Por favor, senpai, no mueras Te lo pido, por favor No seas tan manco De morir Contra un Lidwick Que un Lidwick Es de... Vale, este tipo fantasma Y puede... puede hacernos daños Pero... Yo creo que vamos a ir con Bite 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 ¿Cuánto potencia tiene? Es físico, lo sé Pero creo que tiene más defensa especial El... El otro que... Es decir, Lidwick Que... Que... física Así que... Vamos a ver... No se puede No se puede No se puede Bueno, igual Vamos a poner Bite Porque seguramente le haga más daño Ya que también es de tipo fantasma Vale, no le quita una puta mierda Joder, radio confuso otra vez En serio Venga, voy a confiar en que no te vas a herir No me lo puedo creer No me lo... Manco de mierda Puto Senpai Madre de dios Vale, no No vamos a sacar igual Venga, TJ TJ Haz... Lo que... Sabes hacer Me venía arriba, vale Vale, muerto Crítico Encima Joder No era tan difícil Sempai No era tan difícil Que encima era El tipo Contrario Sabes Es decir Tenía Eh... Favore No se como se dice Es decir Tenía a favor dos tipos Que decir Y encima no le he podido ganar Que... Penoso Puto Senpai Puto Senpai Maldito Senpai Maldita sea Venga Venga A curar otra vez Vale, ya están curados, no? Ah, vale, vale No se porque ya... No se porque pensaba que ya me los había curado Así que... Vamos a ir por acá Atención que llevamos 8 minutos con 10 segundos Madre, mira como lo controlo Ahora que he puesto un cronometro, eh ¿Cómo os quedáis? En fin... Mejor lo pondré en cada capítulo Así veré cuanto llevo Porque la verdad es que en los anteriores capítulos Tampoco sabía mucho... Cuanto llevaba Por eso paraba ahí Pero... Si no, seguía, no? Es decir... Yo digo... Ostia, ya llevaré como mi vida ahora Y llevaban 12 minutos Dejadme en paz, vale? Dejadme en paz, vale Litwick otra vez Senpai Senpai Watercam Vale, le quita más o menos igual que el Bite En serio? Venga, Bite En serio? Por favor Vale... Crítico encima No, le quita más el otro que... Bueno, pero resulte que ha retrocedido Le quita más pistola de agua que... Que Bite Venga, por favor, matalo En serio? Como no salga algo... No No Se muere No Vale, ahora se morirá Pero quiero que... Que gane la experiencia Es decir... No, no creo que se muera Si se... Se muere, no? Se muere No, no se muere Vale, vamos a cambiar No quiero problemas Vamos a sacar... Hay water? Hay water? O no hay water? Hay vapor, en fin Se... Se me ha vuelto a pirar, vale? Venga Eh... Dragon Rage Venga, furia dragón Oh, que daño Oh Vale, muerto No Otra furia dragón Y a tomar por culo Madre mía Casi me... Casi me mata Venga, Monfer... Monferno Monferno Monferno, eh 939 Claro, es un starter Madre mía No ganamos Vamos a la domingarra Anda Sempai 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 Va a evolucionar Y ya veis El layout cambiado Y Sempai evoluciona Atención Croconeau 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 Que mira algo Es enorme Es un bebé gordo En fin Eh... Se me ha ido otra vez la olla Perdón Vamos a ver Si tenemos alguna Poción o algo así Para curarle también el Ice head ¿No? No me puedo... No, pero... No, no No, no Super poción Madre mía ¿En serio? ¿En serio no tengo anti que mar? ¿Esto? No, te frost Vale, no Madre mía Voy a volver a curar Venga, a ver ¿Qué? ¿Qué? Voy a volver a curar, venga ¿Por qué no? Vamos por aquí Ya que si no Pelearemos contra ese señor Bueno, ese... Ese tío con gorra Más bien Vamos a ir Por acá Por acá Por acá Por acá Vale ¿Eh? Dicen que tienen que firmar el siguiente episodio de... de la compañía esta de... ¿Cómo se llama el...? De la compañía? De la compañía, es decir... La compañía de misiones esta de... Broadcast... Broadcast... No, Broadcast... Por favor, TJ Es inglés Bueno, que quieren grabar otro episodio conmigo, me acaban de decir Si os habéis fijado en el cuadro de texto Pero no... Por ahora no vamos a ir para allá Vamos a hacer el puto gimnasio Que se me está resistiendo de una manera Imagínate como es el líder, ¿sabéis? Venga, tú Que me sacas, venga Sácame lo que quieras Que... que te lo reviento con mi senpai Creo con out... Creo con out... Creo con outizado Rodan, venga Kevin Rodan En fin... Ya sé que es Roldan Vale Venga, Walter... Vale, le quita más o menos la mitad No le ha quitado la mitad Vamos... Por favor, matalo, 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 matalo Cuidado, cuidado, eh Vale, creo que... A... a Brawl... Es un alboroto Y ya le mato Eh, eh, eh Eh, que me alborotas Que me alborotas a mi senpai Pues senpai te mata Así de fácil 419, atención Simiser El monito de fuego Lo llamaban Bueno, el monote Atención, que creo que este es el primer gimnasio Si no voy mal Creo que sí, hostia, que es el primer gimnasio Lol Y están ya al nivel 21 Vale, ¿qué me acaba de hacer? Me acaba de quitar, creo que... Veinte meses ¿Me la juego? ¿Me la juego? Venga, me la juego Mierda Vale, bien Me la he jugado bien Perfecto, vale, bien ¡Vamos! ¡No! ¡Puta! Voy a coger una poción Una pócima ¡No, qué cojones! Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Y luego ya le meterme la poción Sí, eso Antes de pelear Venga, Iguata Iguata, que tú puedes Iguatar esta cama Vale Se me ha vuelto a ir Iguata Bricks to Mold Vale, me hizo el enguetazo ¿Y por qué? Me meto aquí Antes me hizo el enguetazo Así que vamos a hacer un Dragon Rage Mismamente Y ahora lo matamos de un golpe Estará cuatro PS O dos No creo que dos ¿Por qué he dicho cuatro? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cinco veces Digo lo crítico, tío Me llega a ser el crítico El último y me mata Digo yo, vamos Completamente seguro Vale, perfecto A su bien y ver, creo Nuestro querido Senpai Senpai Senpai, ha subido de nivel Eh Vale, no sé Y tenemos que pelear contra este señorito Pero antes de nada Vamos a Curar a nuestros Pokémaciles Una Flashwater A Iguata mismamente Si ha subido de nivel Senpai Como veis ahí Como habéis visto ahí Más bien Ahí lo veréis Mirad Nivel 19 Qué mayor Vale Vamos a continuar Contra este señorito Más pequeño que Eso Rally Venga, preescolar Un preescolar Prescolate Watergun Atención 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 con el Golpe cabeza Que nos está haciendo Takedown Otro Takedown En serio Vale, se hace daño Vámonos Ahora Senpai es el puto amo No sé por qué Pero ahora sí Es decir, sí Nivel 20 Madre de dios Este Senpai Venga Me lo cargo Va Senpai 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 Matale Un golpe 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 Casi lo mata Amnesia Vale, bien Lo mata Lo mata Lo mata Vámonos Senpai Senpai, eh Lo que puede cambiar un poco En un episodio De ser el peor Al mejor del equipo Vale, no sé el mejor del equipo Pero bueno, da igual Es muy guapo ¿Verdad? Senpai 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 Senpai, vale LOL Venga Y bueno, entonces aquí voy a... Eh... Y dado ya otra vez Super poción Vamos a utilizar una super poción A Senpai Ya que casi no utilizaré Ninguna super poción Por... Por dos Es decir, en... En toda la serie Así que... Madre mía Cómo mola este tío Venga Ust... A... A... Vale Hola Orión Se llama Orión este hombre Vale, sí Tiene Pokémon de... Tipo fuego Y vamos a pelear Vale Deseame suerte Me dice... Eh... 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 What? ¿Qué hacemos? Ah, vale, pero... Vale, vamos a pelear aquí Por eso está esto Venga Batalla Atención música épica Madre mía Cómo mola la música, chaval No se oye mucho Pero bueno, da igual ¡Buah! Un ataque de planta Uno de fuego, chaval Yo cambio, eh Cambio de canteo Venga TJ Vale No Joder Venga Vamos a ganar a este hombre Con esta música tan épica Venga Jaios Nick Vale, no pasa nada Suena como que siempre me hace Super... Eh... Super... Super eficaz Pero no lo hace, eh En verdad Otro... Unas pociones, en serio Me cagan Vale, ya lo mató Perfecto Bulbix fuera Vale Nivel 24 TJ Confirmamos Sí Vale Nivel 24 TJ Y va a sacar un Narvesta Tipo bicho Vamos a seguir Vamos a hacer un Twister Tipo bicho fuego Recordad Recordad que este gimnasio es de fuego Por eso no ha dicho el fuego Es decir... Eh... Tiene coherencia, eh Shadow Sneak Va a tomar por... No ¿Qué es? Se ha quemado No No Buf Madre mía Voy a sacar a... No tío Estas 3 PS Venga Iguata 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 Igual el combate Madre mía Que léxico Que léxico Por... Por favor Que léxico Madre mía Pero este hombre ¿De dónde ha salido? No tío ¿Por qué siempre me equivoco? Vamos a ver Venga, lo mato Lo mato, por favor Vamos Vamos Fletchinder Madre mía Venga Vamos a cambiar Sí, claro A Ryu No te rías Ryu Por favor Que es un combate serio Jejeje Ok Y vamos a hacerle un Ball a ball tío Eh... Un Thundershock No Electro ball Buf Casi lo mata Perfecto Frame charge Buf Carga Para... Bueno... En viticinio será... ¿No? ¿O no? Nitro carga Se me ha ido ¿Vale? Vale Se han hecho que a tomar por culo Vamos Venga flechinder Para el 683 Ibisur What? Ibisur 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 Ostras Es decir Tienen un... ¿Eh? No entiendo What? Habríamos leo que hubiera sido... Tipo Delta Tipo Delta Pero creo que no Es decir... Tipo Delta No, si no... Ya me entendéis Atención que tiene restos Joder, no puedo hacer nada, eh Porque con él... Vamos a sacar a Iwata Aunque sea Venga Iwata Solar Beam Por favor... No, tío Me ha matado Iwata Venga TJ ¿Pero por qué se hierve? Me cago en toda la cona Venga Senpai Madre mía Es que no puedo hacer nada Otra vez Madre mía Venga Fight Bit Madre de dios Mátalo por favor, Riu A ver... Gracias Venga Riu, por favor Riu, a ver Que es un combate serio Para de reírte A ver, mira Quick Attack Todo el tiempo le voy a hacer Quick Attack A ver si lo mato Nada, eh Me va a ganar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Que puta mierda Electro Ball Que no... No podía hacer nada, es decir Incluso le ha quitado más Electro Ball Que... Que lo otro Me ha ganado, tío Me ha ganado What the fuck? Bueno chicos Voy a ir dejando aquí la serie Lo siento por no acabarla Pero no la voy a acabar aquí Porque es demasiado difícil Es decir, si no puedo con el primer gimnasio En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el octavo me van a follar, por no decir en la liga también así que vamos a dejarla por aquí, ¿por qué está grabando esto en 2.0? pues para anunciar mi próxima serie que creo que va a ser esta va a ser NAC de Ople 4 que me lo he comprado por 15 pavos en el Alcampo si no se creo que es el Alcampo es una tienda no, es un centro comercial de aquí de Mallorca y no sé si está en España, pero creo que sí, no tengo ni idea la verdad pero bueno, eso, que voy a dejar esta serie, puede que por el momento por aquí, y bueno espero terminarla la verdad, porque bueno, creo que tampoco el hack bueno, el hack, sí, sí es un hack creo que tampoco el hack está acabado completamente, creo que tiene unas 6 medallas, aproximadamente y eso no lo vi bien yo así que bueno, voy a tener que hacer cosas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!